Pero los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Mantengamos pues firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Bienvenidos a esta serie de devocionales para adultos. Yo estoy contigo. Promesas bíblicas para vivir confiado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día y sobre todo excelente sábado. En esta mañana Dios tiene un mensaje muy especial para ti. Es por eso que este espacio de lecturas devocionales para adultos nos recuerda sus promesas y nos muestra que nuestro Padre está interesado en formar una relación contigo y conmigo de manera personal. Es con estas palabras que hoy te extiende una calurosa bienvenida a nombre de todo el equipo de Evangelic y te pido que me acompañes a nuestra reflexión de este 25 de marzo titulada Con Dios haremos proezas. Salmo 60, versículo 11 y 12 nos dice Van es la ayuda de los hombres. Con Dios haremos proezas. Todos nos hemos criado oyendo cosas que con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta de que no eran como se nos habían enseñado. Por ejemplo, ¿quién inventó el automóvil? Por mucho tiempo, esa maravilla se le atribuyó a Henry Ford, cuando en realidad fue el fruto del trabajo del alemán Karls Benz. Este último comenzó a producir automóviles en 1886, una década antes que Ford. Durante casi un siglo y medio, se creyó que el inventor del teléfono había sido el escosex Alexander Graham Bell. Sin embargo, el 11 de junio de 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución en la que declaraba que el legítimo inventor de ese aparato era el italiano Antonio Meucci. La bombilla eléctrica no fue inventada por Thomas Edison, sino por Humphrey Davy Y bueno, en ámbitos menos formales, estoy seguro de que muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo el mérito que le correspondía a una persona, se le atribuía a otra. En la esfera espiritual, constantemente pasa lo mismo. Muchas de las acciones que Dios ha hecho en nuestro favor, se las hemos atribuido a otros. El Señor le advirtió al pueblo de Israel, Cuando Jehová tu Dios los ha echado de delante de ti, no digas en tu corazón, Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Tampoco Israel debía decir, Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas. Las preguntas de Pablo hoy son más pertinentes que nunca. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste, por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No sigamos atribuyendo a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tampoco creamos que lo que tenemos solo ha sido el fruto del sudor de nuestra frente. La Biblia es clara. Ya sea que tengamos tierra, riquezas, salud, todo lo hemos recibido de Dios. Por tanto, la honra y la gloria es solo suya. Siempre hemos de recordar que, aunque vana es la ayuda de los hombres, con Dios haremos proezas. Nuestras victorias solo tienen un protagonista, y no somos nosotros, sino nuestro maravilloso Dios. Y qué bendición, queridos amigos, porque muchas veces dependemos de nuestra fuerza, pero las verdaderas bendiciones provienen únicamente de nuestro Dios. Sin importar nuestras debilidades, Él hace salir el sol sobre justos e injustos, y hoy nos da la oportunidad de que podamos poner su nombre en alto. Y eso únicamente lo lograremos, si cada mañana invocamos el nombre de nuestro Padre y nos humillamos ante Él. Yo te invito a que hoy le reconozcas en todos sus caminos, y que podamos vivir una vida de gratitud hacia Él y hacia los demás. Te invito a que te despidas conmigo en esta oración. Querido Dios, Señor, gracias, porque solamente Tú mereces la honra y la gloria. A Ti debemos todo, y es por eso que, Señor, hoy te pedimos fuerza para poner Tu nombre en alto. Tómanos en Tus manos, dirige nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelite. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelite.com www.evangelite.com. www.evangelite.com